un rockstar te cuenta todos los detalles de la segunda temporada de la serie de netflix me desperté vampira recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido me desperté vampira es una de las series más populares de netflix que combina una comedia fantástica y drama adolescente la primera temporada se estrenó este 17 de octubre 2023 y desde entonces ha cultivado a millones de espectadores con sus divertidas y emocionantes aventuras luego de que los usuarios vieran la serie ya se preguntan si habrá una segunda temporada lo cierto es que netflix aún no ha confirmado ni desmentido la renovación de me desperté vampira para una segunda temporada sin embargo la serie ha tenido una buena acogida por parte del público y de la crítica tanto así que han alabado su originalidad su amor y su mensaje positivo la serie ha generado un gran interés en las redes sociales donde los fans expresan su deseo de ver las aventuras de carme además de la serie que cuenta con el respaldo de netflix una plataforma que suele apostar por las producciones juveniles y ya sabemos de todo este tipo ahora teniendo en cuenta estos factores es muy probable que netflix anuncie pronto la renovación de me desperté vampira para una segunda entrega sin embargo habrá que esperar a que la plataforma haga el anuncio oficial para así poder corroborarlo si bien netflix ha confirmado una segunda temporada de i walk up bumper aún no se ha revelado una fecha exacta del estreno sin embargo podemos hacer algunos cálculos en función del tiempo de emisión de la primera temporada y con base a esto esperamos que la segunda entrega se lance a mediados o a finales de 2024 por la plataforma de streaming de netflix pero rockstar deja tu opinión en los comentarios si quieres ver una segunda temporada y qué expectativas tienes para la misma dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda también irte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas cabe aclarar que es contenido totalmente diferente el que ese soy aquí en youtube ahora sí no siendo más nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto y hasta pronto